¿Dónde estás? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Amor, dígame rápido que ya mismo me toca ¿Quién te va a tocar? Ah, sí, ya me toca Ay, pero no es lo que tú piensas Buenas tardes Buenas tardes Tranquilo, no se preocupe que aquí se lo tratamos bien Bueno, ha pasado la revisión Aunque casi se queda en la emisión de gases Es que mi carro es clásico Lo sé, el clásico carro que contamina No diga que se me resiente el carro Como resentido estoy yo porque no me dieron descuento Ay, es que allí también pasó con las justas Miren, le cuento Los descuentos son hasta la tercera semana del mes Si usted paga la primera semana, tiene el 20% de descuento Si usted paga la segunda, el 15% Y la tercera, el 10% Es que con las justas tuve tiempo para ir a pagar el banco, oiga Ay, pero no tiene que ir al banco Puede hacerlo desde su casa en línea Usted sí sabe explicar Siga nomás que parece que usted tiene algo que explicar ¡Siguiente!